En accesibilidad, ponés opciones, accesibilidad, la podés cambiar durante el juego No, 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 él se refiere al cuerpo de la... es un skin, Santi, eso ¿Y dónde está? Y cuando compré el segundo carril del coso anterior Ah, ahí está Es un ser que va por otro camino, claro, así es muy difícil Estamos comparando peras con bananas, así nada más Claro, viste, se le suman a las comunes y... Gente del montón y el cholo Gente que no mira antes de fusión ¿Dónde va a ser el tuit? ¡Vamos! ¿Compliste? Sí Tres drones, vamos, sigo sumando Es un Twitch de Elite, eh Muy bonito Tenía sombrerito y todo El bichito ¿Qué vista paredes? ¿Cómo así? A ver, corroma el mute... el mute A ver... No, esa la podés tapear, eh Esa la podés tapear ¿Y? Me juego el mute, eh Mirá, entró como un guante Se escucha después Jajaja Jajaja Menos 10 Uy, mirá Hay un screen Tres en puerta de entrada Chino Máberico... Uy, se estaba prendiendo fuego el máberico... Jajaja Este iba a salir tostado, boludo Jajaja ¡Tambores, tambores, tambores! ¡Tambores, tambores! ¡Tambores, allá! Hay que decir tambor sur o norte, me parece No sé. Mira, me mataron a mi por el agujero que hice. Yo la casqué. Está la Twitch ahí y uno más. Hay dos ahí. Escuchame, guarda la escalera. La escalera de norte es azul. Cholo, cholo. Muerta no más. Twitch está acá. Cuidado que hubo una brecha ahí, Cholo. Está encerrado acá. No, 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 no. Cuando te vi corriendo hacia la Nomad, te estaba marcando y dije... Me habrá entendido. Sí, 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 sí. Enfrenta. Cholo, 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 cholo. No, muy bien, perfecto. Gracias. Por favor. No. 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 Gracias.